A ver, lanza pues tu ¡Lanza! ¡Recibre tu bendición! No, I can't ¡Garba! ¡Garba, tu escudo! ¿Dónde lo tienes metido? ¡En la ba... Y Pablita le preguntó ¿Y qué hacen? Le dijo, no, pues te acuestas, te echas un cigarrito Le dices que te amo Que sabe mentira Y dices, que amo Muchas gracias, tímido Por sacármela Muchas gracias Te das un besito en la frente Créeme que no No, miren, Paulita tiene una historia muy interesante ¿Cómo que la ni... ¿Cómo que Lucian? ¡No era Lucian! Digo, todo este tiempo estaba esperando Que se me lanzara el p*** Lucian Por esta p*** la madre ¿Qué les iba a decir? A que Paulita tiene una historia muy interesante Paulita les estaba diciendo Que era la típica así niña nerdecita Que siempre sacaba 10 y así Y en una ocasión Íbamos en tercero de secundaria Y entró un chico nuevo al salón Ese chico Se llama Esteban Y Esteban era el típico chavo así malandrín Que se portaba mal Paulita Y él enamoró a Paulita La enamoró Las calificaciones de Paulita empezaron a bajar Y un día Esteban le dijo Conocí un nuevo método anticonceptivo Era el de A Carl Paulita quedó preñada No, no, no pasó eso Chicos Desde la secundaria hasta ahorita Esteban y Paulita están juntos Yo estoy, se los juro Anonadada Yo no me lo puedo creer O sea Han sido un verguero de años Y siguen juntos chicos Un verguero de años O sea Yo tenía 15 años cuando ellos empezaron a andar Y ahorita tienen 10, 11 años juntos chicos 11 Paulita y Esteban Imagínate Celosa Ay no mi amor Yo no tengo BPH Yo no tengo BPH No, la verdad Yo no Yo no sé si podría estar en una relación tan larga Es que mira No se daba la situación Porque yo todavía no me descubría como mujer Entonces hipotéticamente Si yo hubiera tenido pareja Lo más probable es que Ya no estaríamos juntos Porque yo me hubiera hecho mujer Y él hubiera dicho ¿Qué pedo? Ay Paulita déjame Y él hubiera dicho ¿Qué pedo? Ahora ¿Quién me la va a meter? Que envite a esos cabrones Yo no lo envidio O sea No lo envidio Y tampoco lo aborrezco Simplemente es como Pues ellos decidieron vivir así Y está bien A mí no me hubiera gustado Vivir algo así Porque Si no No hubiera conocido muchas cosas De la vida Entonces Pues qué bueno por ellos Pero No era algo que a mí me hubiera gustado Qué pedo es Trant Qué pedo es Trant Y no se aburren Pues quién sabe No les he preguntado A mí me aburriría O sea Imagínense coger con el mismo vato Desde los 15 años Pero quién sabe A lo mejor su amor Es muy profundo Y soy una envidiosa Ustedes dijeron Órale pinche perro Vete a la verga Órale pinche vieja puta Tú también Yo también tengo Una ex compañera de secundaria Que empezó una relación En 2-2 de secundaria Y siguen juntos El güey A la vez uno tiene Muchas dudas Ne sudonas ne perro Muchas gracias Por apadrinarme Carrechil Para la veré Eternamente te cueme Por el cielo De los cielos Amén Es cabeza de escroto Ay me la aplico ¿Por qué verga está aquí? Oye si no vas a venir a matarte ¿Qué verga haces de aquí? Yo pensé que se iba a dejar matar Es sorprendente Ustedes no tienen compañeritos así I'm not in love I'm not in love I'm not in love Conmigo Pero no te voy a acojar Quiero platicar Y la chava le dice El güey Y le dice Y no se la coja Ay Pendejo Ya estaba Qué verga Y no me estabas trolleando No estabas trolleando Esa no es Pretty woman Pues es como Pretty woman Pero esta es más sexual Porque hay una parte De la serie Donde Donde ponen Esa canción Y el chico Que se llama Stan Le dice Me gusta la música Escucharla No tocarla Es como de Pues sí ¿No? Evidentemente Y Y Y Y le dice Quítate las Y la vieja Te empieza a quitar Los calzoncitos Y Se le ve el bulto Y le dice Y le dice Muy avergonzada La chica Le dice Perdón Estoy ahorrando Para quitarme A mi amiguito Y el chico Le dice Pues tu amiguito No está tan chiquito Y ella la hace Porque era puertorriqueña Estaba muy dotada Ay Nico Déjate de mamadas Ya sé que eres tú Puta Ahora le vete a tragar Mierda Mira la más discreta Vete a la verga Como chava Como chava Felícula o anécdota Eso me pasó La semana pasada No te ríais No te ríais Me duele Eso Miren bien Como la estoy soñando A la prostituta Ay tu apendeja Esta pendeja Perra Ay si hubiera Vaqueado ahí Me lo agarchaba O sea que tu amiguito Es puertorriqueño No Yo ya les he dicho A mi no me da pena Pero yo calzo Chiquito Y no me molesta Al contrario Me gusta Porque así Puedo usar Penekini Y no se me sale nada Ay quien se está riendo Hija de puta Eres pendeja Butánico Puertoriqueña Estás dotada Butánico Butánico Eres una perra Aníbal Masao Guión bajo 19 Guión bajo 10 Hola Nesu Porque hoy Tienes cara de loquita Todos los días Tengo cara de loquita Oigan Hablando Hablando En serio Masao Hoy me siento Más loquita Que de costumbre Me notan Normal O menos Tan rara Chicos Yo no he pasado Nada raro No sé por qué Me siento como loca Hola Educito ¿Cómo estás? Según yo estoy normal ¿Será que ya me desacostumbré A mi locura? Estás ovulando Cuando sale Luz Tukru Lo acarrear Nezulustukru Yo no necesito Que Luz Tukru Me acargue Soy una mujer Que solo hago las cosas Se me olvidó la palabra ¿Suficiente? Autosuficiente Autosuficiente Yo Confío en mis habilidades A menos de que la Nico Se transforme en Minion ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ay? No vino de Minion Estaba contando a los Minions ¿Eh? Iba a decir ¿Cómo aquí? Pero no No se transformó en Minion Ain't nobody Te veo Lo normal De rara Uuuu Es mi culpa Ser una mujer Diferente Estoy sacando la mierda La Nico ¿Eh? No se por qué Me respeta tanto Me respeta como mujer Y nadie Buenas fanpuns ¿Cómo estás? Me respeta Como una mujer Miren Ay, Ver ¿Vinion? 3 y 3 Ay, mi amor ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué crees? ¿Qué haces, Frambo? ¿Acaso tenéis miedo? ¿Acaso me estás tentando las pelotas? ¿Mendeja? Le voy a, le voy a hacer Stranger Things Lo fallé Lo fallé Ay, mi amor Yo soy de Stranger Things Mi amor Yo soy de Stranger Things Esta es muy equivocada Desde que ahora ya está streameando Pues no mucho Lo normal No me deja foquearla La perra No digo Se los estaban garchando Si hubieran hecho un caso Tengo miedo Porque no puedo hacer mucho a lo mejor si me quedo el anico no se mis primeros beats te amo Nesu muchas gracias es que no me han dicho ahorita acabando esta díganme sorteo y lo sorteo he formado muy bien miren tengo 120 minions a esta perra ya va aquí yo también tengo tepesorra el señor medianoche le sacaba la sacaba y la volvió es una cerda señor medianoche la sacabas y la volvías a meter señor medianoche la sacabas y la metías te venías y la metías señor medianoche la sacabas y la metías señor medianoche el señor tengo la duda ya quiero ver si si no se guarda el audio en el stream me voy a hacer muy feliz si no se guarda el audio porque así ya nos evitamos pedos de copyright y esta prostituta la madre como un darling no vete a la verga vete vete a la verga me cayeron me cayeron dos r's me hicieron el dos romano su puta madre a su puta madre hicieron el dos romano uno arriba y otro abajo ay no se porque ultimamente me siento muy inflamadita chicos se los juro yo puedo tragar mierda pero mierda 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 puedo comer ramen hamburguesas tacos papas aceite mierdero y estoy de la pancita lo mejor del mundo pozole mole picante un puto puto chilabanero puedo comer todo y yo de la pancita impecable me pongo a comer verduritas ensaladitas unos hot cakesitos lijaritos y su puta madre me he insultado como no tienen una pinche idea es que no no los debes combinar con cum hoy hola soy nuevo y la tengo grande qué casualidad qué casualidad justo estaba buscando alguien que la tuviera grande no sé qué hacer yo creo que va a speed pushar ahorita estoy farmeando a gusto tengo un tengo buen farm de hecho soy la que tiene más farm en toda la partida entonces yo creo que voy a seguir así un buen ratito si viene alguien le saco la mierda pero tengo que jugarlo de forma inteligente a lo mejor vienen por mí todavía a la mierda y esta como me dio la perra como me dio oh manes se llevaron el pinche dragón aparte las r apóstrofe s con tu tim es una del 20 no no ay pinches qué weón por detrás de tu puta naranja que te hace falta pendejo te tienes escorbuto en el pito hola moon cómo estás descansa más agüito te quiero mucho te quiero más agüito ay cómo no le di no ya va lipito ya va lipito no vete a la verga rickster in en los clips si se mutean la música quizás sea lo mismo con el stream de su paleolitique la cagué la cagué eh gracias rickster in pues ojalá y sí ojalá y sí funcione pues ya con eso es 99% seguro de que funcione no la cagué y se comió dos naranjas oigan pues cuatro cooldown tienen sus pinchos naranjas culeras hola poichón tú no destruiste armaste armé en tacones y ¿cómo que voy 0-3? bueno es que yo soy de late miren ahorita que sea nivel 16 no me dijo hola hi bebé debías meterle la R desde que estuviera en el arbusto si verdad con eso no se curaba es que soy mojodria si hubiera flasheado el otro arbusto creo que la ganaba bien tengo TP de chava oigan pero miren ya tiré dos torres soy toda una mujer nadie más ha tirado torres tengo miedo ¿con qué me va? ¿con qué me mató? ¿te acuerdas cuando me embarazaste con tu pre-kun? ocupo dinerito para el niño mira el pinche niño que se ponga a trabajar tiene manos que agradezco que nació bien que se ponga a chambear que te moriste ¿a poco así mami? que se ponga a premiar el pendejo que se ponga a ser pro player no me hace falta daño el imbécil me tiró a extenuar es siete vecinos lo que me faltaba tener las pelotas llenas hay hija de tu puta madre igual que se ponga a la judgments ¿verdad? ¿por qué? with somebody who loves me dance baila ajá tengo miedo franco oiga la belco si es buena lo bueno es que es la primera partida bebé tú no conoces a mis hijos y sin dragos pero es que todavía tienes que esperar hay algo que se llama paciencia es algo que al parecer no conoces buena mi despertador me levanto sin despertar me acribilla en el culo no sé qué hacer pedazo de mojón pues no se están metiendo la verga ahora mi amor es tu vida no se están tirando todo alguien haga algo es voto nos tiramos tenemos tengo miedo porque va a tener visión aquí me va a folletear el culo soy una mujer eso es lo que necesitaba chicos eso es lo que necesitaba porque no me has llamado no puedes olvidar que yo soy como estoy solo soy necesito creo que me va a hacer un sonias bien mucho ade voy a hacer un sonias vale solo contigo soy como soy soy como soy me sumí prendes bien tarde hay es que hoy se me hizo tarde pero sigo arreglando mi horario desde hace dos años desde hace dos años no estoy arreglando mi horario verga qué mono es que vale quitar el lugar aquí va a estar la puta de velcos esperando es una puta de velcos concentración nunca le doy aquí se va a asomar se va a asomar tomate perra tomate perra asómate perra como karma ya le echaste mierda a la mierda me debo emprender el espacio es relativo se paciente joven paraguant pero ya me asome oye de ivern los jeres compáranos para que nos ayudes qué anuncios no trepeso esta es mi canción esta es mi canción soy yo penélope la mujer a la que tantos años has estado esperando ya me lo trascendemos eh penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos y sus zapatos y su vestido de domingo estoy hasta la verga estoy hasta la verga nadie se muere este es mío me falta eso es el 110 o el 120 120 me faltan 7 no 13 fragmentos acá hay otro arriba su reloj que no me lo quite la puta de ni la este me lo llevo yo 8 fragmentos me faltan 12 bebé necesito mis fragmentos a ver esto se los dejo a ella ay pero este no este no este es mío pobre infeliz separó tu reloj infantil ay ay dios que alguien se meta que alguien se meta y le saco la mierda ay dios parece que me están viendo me están viendo penélope se faltan 10 fragmentos fragmentos gays hola david como estás que fragmento como que fragmento es que sindra cada vez que tira un combo o mata un gordito o un campeón le dan un fragmento cuando consigue 120 fragmentos se pone mamadísima y yo tengo ciento cuando consigue 120 se pone mamadísima dios dios tengo 115 fragmentos dios hijo de su puta madre ay ya tengo todos mis fragmentos no puede ser le tiraban de todo tengo tepe esto lo podemos pelear tengo tepe ya estoy mamada chicos ya estoy mamada ya 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 estoy mamadísima tengo tepe tengo tepe allá va franco allá va franco y por favor no nos detenemos continua continua penelope penelope me muero ¿qué crees que hace? ¿qué crees que hace? mi equipo si sos dragón mientras yo estaba en persecuciones es gay él no sabe pero yo me llamo penelope creo que sí sabía que era trans él sí sabía que era trans es que todavía no soy nivel 16 chicos todavía no pierdo franco pedazo de mierda no sabes ni hacerte un gron y la siendera con 120 cargas ya las tengo pero deja que sea nivel 6 para que ni erre truene truene a culos dios me falta bien poquita experiencia 97% 98% ya me voy a la mierda a ver ya estamos bien mamados ok ya estamos muy mamados cuidado franco la próxima ni coní es esta yo lo sé tengo el presentimiento alguien sálveme el culo que la alegría se te deja pendejo te va a decir otra palabra asesinato triple enemigo asesinato triple enemigo pendejo bueno pendejo 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 Ya soy nivel 17 Carva Carva, tu puto escudo ¿Dónde lo tienes metido? En la vagina Está ganada No se vale yo si tienes Por Y lo dice el 136 No one No one gets the prize Bien, soy la segunda con más farm La primera es la gunplank Me estoy haciendo pipí, chicos Voy a tomar más goncha Acabando esta Vamos a sortear, ¿vale? La karma es más pendeja Más hueona que la chucha La puta karma Verdad Tiene por cerebro Un quequehuete No one De que es el sorteo Peace Ranita Siempre agradezco Envidia de Rihanna Dakota, gracias por ayudarme a hacer una mami silicona ¡Qué perra! Para que te comas un pollito, hermana Ay, muchas gracias Mañana voy al cosquito Y me compro un pollito Bueno, ya que me acabe El pollito que hice ¡Muchas gracias, Dakota! ¡Te quiero mucho! Te voy a invitar a comer con eso, Dakota Un pollo del cosco No, bien peluda Así es Bien hippie No, sí se gana Sí se gana Sí se gana Muchas gracias, Dakota 33 ratas 33 ratas Van a tener bien peluda 30 y Comprarte las donas De canela De Costco Ay, esas son bien ricas Las postas Están bien buenas Somos, somos chavas Somos chavas Nos tiran Pepe Está tirando este weón Nadie pasa De esta esquina ¿Ya va a liberar? Esta madre Voy a tener que flasher Ay, no Vete a la virga Su puta madre Pues Equipo Mierda Nadie puede parar Ah, no Ya salió Riven Ya salió Riven La cagué Voy a tratar de curar tantito Tira la perra de Daisy Mínimo Para que haga spams Tira la puta Dede Sí No le bajé Ni mierda Otra vez Se las cogieron Dios ¿Qué va a liberar? ¿Qué va a liberar? ¿Qué va a liberar? Un enemigo es imparable A veces lo más inteligente es largarse al demonio Tiré el combo mal Si lo hubiera tirado bien me llevaba a alguien conmigo ¿Por qué siento que no bajo nada? O sea, tengo casi 300 minions Solo me falta un puto ítem Estoy una pinche cindra bien mamada Tengo daño Tengo penetración Siento que no bajo Tengo 120 cargas Solo hay que matar a Belkos y pegarse a mí Me quiero hacer pipí Mi vagina no estás aportando Necesito hacer pipí Eso le acabo de hacer un country boat ¿Yo para qué quiero saber eso? ¿Yo para qué necesito tener esa innecesaria imagen dentro de mi cabeza? ¿Alguien sabe por qué falla y se ve blanco y negro casi todo el tiempo? Tienes al tonismo Pero pon un puto escudo Pero pon un puto escudo Tenemos a dos putos campeones que ponen escudos Y nunca me ponen ni un puto escudo Y cuando me lo ponen Ni me sirve ni mierda Ya que estamos tristes Yo tengo que decir que odio ver a Nesu con alguien más Y yo sé que soy solo una fan Pero eso no quita mis sentimientos reales hacia Nesu Yo conecté como nunca había conectado con una persona Y odio saber que estuvo con Capri Y se besaron Se tocaron Siento bebé ya llegó primero Chicos me esperan tantito Voy a hacer pipi Quieren que siga yendo ¿Me dejan ir jungla? A ver voy a ir Luxme Ya Esta es la decisión Es que no la podemos perder Chicos perdón por todos los que ¡Veis a la verga! Casi todos votaron en contra de mí Putas A los que Bueno pero solo puedo ir si me porto bien Porque ayer me comí una hamburguesa Antier me comí un ramencito Y solo tengo tres comidas libres a la semana Apenas empezamos y ya me las comí Entonces si me porto bien Si vuelvo a siempre ¿Quién es el mit? Así es la Irelia Ay es que no sé quién sea Me voy a llevar esto El fin de semana voy si me porto bien Tenés 99 Chicos voten Tu puta madre Ya van 400 mil y 300 mil quesitos Suerte en tu partida Pani muchísimas gracias por los 13 meses Ni que fueras Molly que come pizza siempre Oye mi amiga es muy equilibrada Nada más que en stream siempre come pizza ¿Por qué ponen silla de ruedas hijas de su puta madre? Que no ven que estoy volando Soy vanidia Las ganadoras no se olviden de canjear el código porque caducan mañana Ojo eh Como dicen por ahí Sobra aviso Ay engaño pelotudo Lánzame Lánzame la Lánzame la La quiero toda La quiero toda Bexabet La quiero toda La quiero toda Dámela Dámela ¿Tanto para eso? No me la diste toda No me la diste toda No me la dio Pero yo si te la doy todita Te estoy sacando la mierda Te la estoy sacando a pedacitos Ay mio amor Mírate haciendo el ridículo Mira Ni un pinche minion puedes matar Vieja inútil Ayúdame 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 Era broma todo lo que te dije Era broma Ay mi amor Tengo huevecillo A ver que me haces Me estoy muriendo Tengo huevecillo Tengo huevecillo Tengo huevecillo Si la agarro Le saco la mierda No la agarro Tengo que tener cuidado Paso en falso Y podría ser el fin Gracias No me gustan los anuncios Ni su potencial Ni su potencial Ya no tengo maná Te tienes que pegar al otro bebé Ay no le pinches Doy Ya no tiene maná Ya no tiene maná Yo si No tiene flash Bebé I'm gonna go out I'm gonna let myself get I'm gonna let go And rain Ah 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 Se me olvido que no tengo Ah Ah Me olvido que no tengo huevo No tengo huevo Puta madre me caga Es que ni siquiera estoy Me caga que me mutié Tengo que ver Que verga con eso ¿En serio? De tu puta madre mierda Lisandro Dios mío ¿Por qué aposté 100k puntos? Espérate Fue un accidente Vigillo Esta pendeja Ni sabe jugar Mira Mira vaya todo La vida es El hielo Es Fue un accidente Vigillo Hoy cumple 27 Años de muerta Y no Ya van a empezar Con sus mamadas Feliz cumpleaños ¿Cómo te llamas? Ni siquiera me pusieron El nombre De la pendeja Que está muerta Si se quiere Me pusieron Su pinche nombre Yo dije ¿Y ahora quién está Cumpliendo años? Nole Pues ¿Cómo quieres que leas Y esta puta madre Se mueve un perguero? Y estoy toda disléctica Debía confiar Más en tu habilidad Y apostar Más en el equipo contrario Espérate Es que tú no me conoces Ahora si quieres Ayuda Yuka No tengo maná Hola Soy Nesumi Ah Soy yo Soy yo la que está muerta Yo si dejo Que me sume y duerma A mi lado Es que yo soy Uy Yo no lo haría Yo te puedo hacer Piojito Yo te puedo hacer Masaje de pies A ver Pónganlo otra vez Es que no alcanzo Al ir Se mueve muy rápido Entre el farmeo Entre el que tengo Que jugar bien Porque apostaron A mi favor La concha De la madre Y le dijo Márale perra Te crees un culo ¿No? Te crees un pinche culo De tu Madre Yuka ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? Soy Anivia La Polla dura Soy Anivia La Yuka dura Hola Soy Nesumi Hoy cumplo 23 Casi 24 años de muerte Si no pasas esto A 20 personas Dormir a tu lado Y te diré Hey 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 Para siempre Si no crees en esto Busca un Google Nesumi Manda esto A 20 personas Una niña Lo ignoró Y su mamá Murió a los 20 días Ay Desde que a los 20 años Dije su puta madre Pues a que años La que edad La tuvo Maíz No seas tacaño Vota más Si maíz Manda 50 bits Pinche coda Pasen tips Para curar la diarrea Eh Métete un dedito Métete un dedito Y zangoloteate Por dentro Wow Wow En la radio Tengo que meterle esto A la vez Sabe Rapidín 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 Que no se dé cuenta Perdí el bebé Perdí el bebé PP397 Polis Mi amor Ya llegue Ay Pepe ¿Qué haces aquí tan tarde? Te estaban cogiendo La vida es corrupción El lleno Es fuerza Miren esto Soy Taipei A ver Lánzate Estúpida Decide Tu bendición Tendré Segunda No 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 Ya tengo Vara de las edades Ya tengo Mi varita De las edades Muérdele el huevo Valor PP397 No La que le mordieron El huevo Estuve bebeando En casa De mis padres Así que soy virgen Hace mucho Que no me pasaba Por aquí Porque esta La maíz Y me cae mal Pues a mí También me cae mal Y la tengo que No es cierto La maíz Se ha portado Muy bien Últimamente No como tú Pepe Que eres una envidiosa La maíz La maíz Te ha portado Muy bien Tú eres una perra Envidiosa Que no puede Soportar Que las demás Brillen Quieres ser la protagonista El anime Y no llegas Ni a gamborimbo Así que por favor Pepe Que tu mamá Sepa lo zorra Que eres Y que la escuche Y que lo oiga Y que lo sienta Bueno ya de saber Las mamás Ha aventado Ya de saber Que eres una Vilputita Eso es loco Eres una Vilputita Así que Pepe Toma mis manos Ay no es cierto Esta madre No vayanse a la verga Vagina apestosa Me cayeron de a cuatro Bueno tengo Tepo Pepe Sali Ay bebé Sabes que soy La más protagonista De este anime Soy tu mejor amiga Que te ayudo A sortear al bebé Adorable Adorable No puedo dormir Mis predicts Ay pendejas Y voy a ganar Es que la Concha De la madre Prostituta Te creas Un puto culo Uy la Pinche Mua mierda De esta Ayúdame Puta Yuka Tiene enojada Pinche pedazo De mierda Yuka La perra Rosita De mojón Pa 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 Ahí viene la nivea de Nesumi Vayanse a la verga Muy bien Tengo vara de las edades Voy 23 Soy de ley Oigan se oye bien la música O sea yo muy bajita Ahorita ya le puedo subir Porque no hay copyright Porran Ay Jade Sue 23 Es ir bien Pregunta a la faker 23 Es ir bien Ahí mira Es que tú tampoco ves las placas bebé Tú solo te fijas en las pills Si abrías un poquito tus ojos chanchén Para ver que llevo muchas placas Perra Pepe 397 Ahora porque le dieron poder a la curito Ha cambiado mucho este mundo Nezuetiste La verdad Lo siento Pepe Pero si te desapareces Porfito A cada rato Y llegas pidiendo contexto Pues que quieres que te diga He visto eones de suprimido He visto eones de pollas He visto eones de pollas ¿Por qué aquel día que nos vimos Me besabas Y decías que me amabas Y ahora me estás Estás en el stream Me ignoras Y tengo que donar 100k de bits Para que te acuerdes de mí Llegamos a un acuerdo Jonathan Por favor Llegamos a un acuerdo Y no te hagas el pendejito Si Ahí te estabas de acuerdo ¿No? Ahí te estabas de acuerdo Pero ahorita Vienes a quien Por eso me cae Por eso dejamos de salir Wey Porque llegamos a un acuerdo ¿Ya no te pareció? ¿Y tú bien chingón? No Vete a la verga No de verdad No es que de verdad Sal de ahí Psycho killer Ay puta Minion blog No Lo siento pero no Sabes quién soy Soy tu mejor amiga Luciana Chanchen Soy yo Luciana Chanchen Ya me voy ¿Cuál? ¿Me estás yendo a Minion blog? La puta de Diana Tuve que flashear ¿Qué me sirve más? ¿Liandri? O lo que no es Liandri Voy a hacer esto Hola Nesumi ¿Le podrías bajar a tu voz? ¿Algo más patrón? A ver Pepe Espérame tantita Que voy a llegar a línea Te debo un giro Y te lo voy a hacer doble Y porque me estás pidiendo Pero es más No te voy a bailar No te voy a bailar Lo siento pero no te voy a bailar Te perdono Pepe Pepe 397 Pero la próxima Sale el triple de cara Por no andar aquí ¿Me perdonas? Está bien Pepe Te perdono pero le tienes que decir a tu mamá La realidad Que eres una prostituta Que eres una prostituta Se lo tienes que decir Porque si no se lo dices tú Se lo digo yo Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga No sé qué verga Puta yuca de mierda Vas a mover el culo No Eres muy chavo Eres muy chavo Aprende a escribir Pepe No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo El mojón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creador Muchas gracias Por el recreador Creador de la tierra Creador del universo Muchas gracias Por el traje Saifé A lulu Merry Kong Gracias por el recito ¿Cómo estás? Creador Bienvenidos a todo Que viene parte de creador Bienvenido a creador Espero que pasen una bonita noche Aquí estamos echando Unas Unas partidillas Con mi main Ya ganamos dos partidas Esta sería nuestra tercera win De hecho ya meñito Llegamos a challenger Tengo 800 PL Vamos a nada Bien como me cojo Esta prostituta Mentirosa Cállate Que ellos no tienen contexto Ellos no saben Que soy travesti Puta Puta Túpame el huevo Túpame el huevo Prostituta Vamos a ver Quien gana Vamos a verlo Quien gana La puta Hola pinche No se vale No se vale Es que está bien desbalanceado Su puta O sea Si jugué culero Pero no se vale Salaron el duelo Por sus comentarios Ve Háganle caso El si sabe Ya se Mira Lleva No lleva aquí ni al minuto Y ya sabe Que son unas pinches Malvibrosas No confían en mi Váyanse a la verga Casi me suele una puta Irelia Con una Nibia Váyanse a la verga No cualquiera hace eso Mira la pena Mira esta toda pena Déjala Lulu Túpame el clitoris Jálate a alguien Jálate Eso Ay puede ser que sea un mojón Pero mira como Cuántos flashes Les quita el enemigo Así es la raza Que juega al olcito ¿Qué te puedo decir? Y para todos los que vienen De parte de creador Y dicen ¿Por qué esa mujer Tiene voz de hombre? Es que cuando estaba Chiquita Me iban a hacer La circuncisión Pero el doctor Se equivocó Y en lugar De cortarme El pellejito Del pito Me hizo Como un cortecito En el cuello Por accidente Y me deformó La voz O sea me deformó La garganta Y eso ocasionó Que se me deformara La voz Y pues me quedó así Pero no me molesta La verdad me gusta Me quedó una cicatriz Pero luego me lo opero No es muy notoria Le quedamos de weona ¿Qué dijiste? Me voy a coger a tu papá Nos lo russamos Nos lo russamos Nos lo russamos Mire que rápido lo hacemos Lo estamos haciendo tan rápido Que me estoy quedando sin mana Hola Nesumi, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien Paru, ¿cómo estás tú? Y de hecho me quedó Un talk Que hace que Inconscientemente De hecho es ahorita Cada cierto tiempo Tengo que decir hey, hey, hey O si no, no puedo respirar, se me va el aire Y la operación está muy cara Chicos, si me pudieran ayudar a donar Podrían ayudar a una trans Ay, prostituta ¿Quieres pasar? No puedes Cantal Canto full Sonicua Puta Orale Corra Cada pesito cuenta Cada pesito cuenta Y me podría Me podría hacer la circuncisión De verdad ¿Eres trans? Y yo cuando dije que soy trans Puta Si soy una mujer Le voy a hacer la circuncisión A la vez ¿Qué es eso? ¿Y esa madre qué era? ¿Eres trans, adiós? Ay Ustedes no saben lo que es Bueno, shime Es lo de hoy, bebé Me vale, me vale, verca Aún así voy a ganar Pero si ya te mandé Los 100 semanales Aún no es suficiente Porque el TAT Me quita el 80% Y Cristal Mowgli Me quita el otro 80% Del 20% Que me queda Christian Mowgli Y luego se comieron Y luego La corrupta de Caprimir Hay una chica Que se llama Eva Eva Rojas Eva de metal Eva Monster Eva Master Siempre nos manda Víberes A mi Yamoli Y hoy me mandó Un changuichere Y Caprimir Se lo comió Caprimir Se comió mi víberes Se comió mi sanguichere Yo ya me lo estaba saboreando Yo ya me lo estaba saboreando Mi sanguichere Pero eso es irreal Perras No todo lo que diga Es una mentira Harmony Armonía Es una armonía Pepe 397 Yo te mando algo perra ¿A dónde? A casa de Dianovskis Que me estoy quedando Con ella en China You and me Vamos Pepe No te preocupes Es que ahorita Ya no hay nada abierto Nomás está abierto Los tacos Y McDonald's Rep Hola Micaela ¿Cómo estás? Yo te comí El changuichere El changuichere No changuichere Preocupada Preocupada Siéntome el dragón No me pido bien Por favor Preocupada Anivia Tú la torre Morde Puedes hacer el Drexolo Chúpame el clítoris Chúpame el clítoris Chúpame mi vagina Tailandesa Eres una zorra De Mierda Sal de ahí Changuichere No tengo maná No tengo Te van a hacer La armonía Bebé Tengo 6% De maná No podía hacerlo McDonald's God Es que ayer Comí McDonald's Y ha comido Mucho McDonald's Últimamente O sea En mis días libres He comido McDonald's Y ya Bueno ¿Me podrías pedir Unos nugetitos De pollo? No son tan malos Nomás dile Que le quiten Un poquito El empanizadito Preparen Barón Armonía You and me Soy mujer Free Freebarón Vengan Prushtabibadiana Karenina De vida Vegana O que Freebarón No están Freebebe Te están Viendo Yo Soneo No Todo As Yo ¿Eh? No te veo Soñar Dilele A hoy Que debería De gritar Pero No Grites Acabemos Por Meet Pero Sácala Pero No Cero No No les Entiendo Tien para Acabarle Pero La sacas Antes De que Te Venga Ay Torta Rexona La Rexodia Paz Y la Uy se va A enojar Nos Nos va a gritar A todos Nos va a gritar A todos La puta Y la Oye Va a decir Pendejas Solo Tiene una Puta Tarea Ay mi amor ¿Tiene mujer Vieron? Pelosito Te destruí Armoni Armoni A mi no me vas a estar cavando el polo A mi no me vas a estar cavando el polo De que Hey You and me Esto es harmony Sale el dragón Tengo tepe Quieres que le chupemos las pelotas entre las Está bien Llórame Llórame Eres una pendeja, me va a decir. Hey, nobody. ¿Tu equipo ha derribado una torreta? ¿Taya? ¿Taya Elizabeth? Soy mujer. ¿Tu equipo ha derribado una torreta? ¿Tú mames la Zaya Elizabeth? ¡Oh, Zaya! ¡Oh, Zaya ya! ¡Oh, Zócoló, Zócoló! ¡Zócoló! ¡Zaya! ¡Es su mujer! No preguntas de más. Mantén tu mente en el dinero y mantén las manos en la pared. ¿Sabes? Padrísimo, el LOL entró en mantenimiento acá en Chile y no podré canjear el código weonan en su política. Así que... Pues mañana temprano con G.A.L.O. Yo creo que mañana temprano sí está, bebé. Yo creo que mañana temprano sí está. Pero... Tempranísimo, ¿eh? Pon alarma. Pon alarma. Pon alarma. Kainemoon Flower. Hazme un mundo lleno de grasa. Llena el grupo otra vez. Bordo. Y es que el pinche sucaritas nuevamente nos tumbó de repente un extraño día en mi inicio. Yo no vi momos solamente al miltoner y al pendejo de Brillanzo y es que el grupo está bien bueno. Siempre encuentro un buen momo. Y qué verga habla. Ay, yo no sé por qué se juntan con esta vieja. Siempre está divagando y delirando mamadas. Eh, chicos, ¿dónde está mi globo? ¿No tenía un globo? ¿Y mi globo? No, vete a la verga. No más suele cuando vaqueo. Soy tu bailarina. Bailo por dinero. Haré lo que quieras que haga. Soy tu bailarina. Bailo por dinero. Kainemoon Flower. Igual que la estreamer mohon. Sí, pero yo lo hago poquito. Tú lo haces a gran escala. Pero sí, no sale cuando usas la doble hundo. ¡Oh, mira! No sale. ¡Fuega conmigo! ¡Fuega conmigo! ¡Fuega conmigo! Hija, me abrazar. Bailarina 69. ¡La mamá! Bailarina 69. Alguien apadrina el pato a 69. Es hijo de chino 69, por favor. Berri, dueberri, granberri. Cuando puedas, enseñas el nombre de la playlist de Spotify. Nesudonas, nepernes, u cocorito, por favor. Mi playlist se llama En viejita 2.0 recarga. 制作. Uh, ja, 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 ja. Y la que está aquí es Molly. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. O sea, ja, ja, ja. soy tu bailarina baila por dinero yo sí un bailecito que tiene de malo mi duda es si es bailecito con final feliz porque si es con final feliz ahí sí me la pienso pero un bailecito porque no bailo por dinero que tiene de malo ya voy madre chicos el camino más corto de un lugar a otro es una línea recta y eso es lo que estoy haciendo welcome to the world welcome to your life bienvenido a tu vida bienvenida a tu vida puta soy mujer que dijiste ama aunque tenga rama todo el mundo sabe que soy mujer y me compro ahí tienen mucho control de masa gay vamos a buscar amigos pero voy a pasármelo por los huevos me voy a ir a pe y las predis ahora sí que ya me hice y primera aquí el quieres predis mojodrio ahora sí la quieres hay tuvo un déjà vu bien raro chicos me voy a morir en 20 minutos ya me llamo una bolastia esta es la canción de los shiviri toilet ay no 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 los shiviri se están arruinando todo bueno vota a favor en la anterior gorger ya les valió verga que voy a tener me voy a morir en 20 minutos hijas de su puta madre y cuánto les importa pedazo de mojona escribir y sí que jiji 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 escribe y describe y describe y du avise le vamos a sacar la mierda pedacitos Tráguense mi mierda de momia. Voy a ganar el esquiviri enemigo, o sea, el jungla. No lo veo. Me están haciendo el esquiviri, ¿eh? Déjame abrazarte. Yo con el prostituto que le pagué 1,500 pesos la hora. Déjame abrazarte. Déjame abrazarte. ¿Me puedes llevar el deal de tu cuarto cuando pasen 20 minutos? No, no te lo puedes llevar. Es tesorio nearegional. No puedo hacer nada, Framboul, lo siento. ¿Qué poca fe te tienen los de tu equipo? ¿Por qué? ¿Los de mi equipo? ¿Los de mi equipo? Pero sí, sí nos fue bien. Y la estamos rompiendo. Ya voy. El Kenen va a decir... La puta madre, este travesti no... No, vete a la verga. No, falle la cú. No, falle la cú. ¿Por qué hablas mal de los esquiviris? Porque mi primera interacción con los esquiviris fue ver 8 esquiviris en el Juan Aniquilator Copa. Ya estamos pa' la verga de scubiris. Ya te iba a decir... ¿Quién verga es esa? Ay, Júpiter. Muchas gracias por la zoa. ¿Sabías que los mamuts se extinguieron? Pecuya no había paputs. ¿Cómo que se extinguieron porque ya no había paputs? Ya te iba a decir... ¿Quién verga es esa? Pues mamuts y papus. No, de eso no hablo de la... De la pro player. Ay, mi amor. ¿No hueles o estás mormado? ¿No hueles o estás mormado, bebé? Estás mormado. ¡Estás mormado! No lo mataba, no lo mataba. ¿Quieres ser mi elfa? No. No quiero ser elfa de nadie pronto. Hasta... Hasta que Chainsaw Man tenga 27 años. ¿Cómo que me vaya? A mí no me vas a dar órdenes. ¡Muy! 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 ¡Salir de aquí! ay me cagué dije su puta madre todavía se va a ir esta prostituta no me la saques ahora no me la saques atención de picket pocket este mensaje no es un simulacro por favor escuche con atención este grupo será atacado por la grasa no resguarda en un lugar tranquilo durante las próximas 12 horas como en la película de la de anosa es la de 24 horas sin morir los servicios de emergencia no estarán disponibles ahora en 12 horas hasta que termine la depuración cadena de pacman no no oh mami cuerpo de mujer ay pero sí pero es un mi amor te crees un culo te crees un culo puta serafín la grasa está atacando mi stream pinche grasa grasa oigan chicos la grasa sigue existiendo o sea ni duda o sea evidentemente sigue existiendo pero sigue siendo tan grande como era antes porque yo me acuerdo que antes la grasa era un titán o sea era un grupo enorme de papus y mamus y cuando tú sonríes chicos mi meta en la vida es ser rorro y tener a un novio como pablo pero soy travesti soy transexual y no puedo porque yo tengo prohibido amar pablo 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 gracias a dios ya no son relevantes como que ya no son y por qué por qué los odias que te hizo pablo y que te hizo rorro vieja envidiosa no a mí no me vas a tocar las pelotas chicos hay quien en sus danos juicios se le tira a un sailas que le saca dos niveles yo spiderman ya no tengo r por andar de vieja caliente mi novio es roro y yo soy pablo de verdad a ver salúdame en un vamos a buscar amigos ustedes que son chicos team rorro o team pablo chicos yo no tenía contexto de esto hasta hace nada aprendí pero hagan de cuenta que rorro es una chava que hace de todo pero de todo o sea su novio puede decir rorro es mujer vale y pablo son entonces rorro no eres mary kong no no puedo hacer nada cátale la mierda hola no pablo no es trans rorro es mujer y pablo es hombre y rorro siempre consienta a pablo y siempre inicia sus videos diciendo oye pablo se le apetece comer una albahaca me gustan las chicas que se visten así como tú siempre quise estar con una tú me ves vestido así normalito pero uf yo más joven era super fan de lorena herrera como me encanta ese tema masoquista la sabes y te gusta que te agarren a latigazos o te gusta dar me asustas me asustas me asustas me asustas como se llama este ítem de resistencia mágica este mascarabizal y y pablo siempre dice hoy tengo ganas de irme a acapulco entonces rorro sube un tiktok diciendo oye pablo se le se le ha molado ir a acapulco pero como no tenemos dinero para ir voy a construir mi propia aerolínea y lo voy a llevar y se pone a hacer una puta aerolínea la rorro y lo suba a tiktok y la otra vez dijo hoy rorro le apetece leer pero como no tiene el libro le voy a construir una biblioteca pública para que rorro y sus amigos puedan leer y así empieza digo pablo nunca había escuchado el nombre de rorro me cuesta pronunciarlo rorro y es bien si es bien perrita esa vieja hace de todo ella se hace vestido se va a hacer libros se va a hacer neceseres se va a hacer todo está todo mi equipo muerto que verga voy a hacer un raro es frambó raro es frambó ven que rorro es frambó físico físico me lo robo no es que no llego no llego reiniciate dragón reiniciate 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 y perras voy a empujar en qué pasó ahí y virga pasó ahí e racán isaya racán ya feo de la turbo mamaron de la turbo mamaron no vi qué pasó físico quieres ver mi físico voy a baquear me estoy haciendo pipí raro 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 No, 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 no. No le aplicas el método anticonceptivo de sacarla. Cuando amas a alguien, le aplicas la Elastic Girl, lo volteas a ver y le dices, no la sabes. Ay, no, qué puto horror. Elastic Girl. ¿Cuánto me cobrará Consuelo Duval? Porque me mandó un audio de Elastic Girl diciendo... Hola, Soques. Ya. Despídate de tu mierda. Las que no aman no utilizan condón. Las que amamos. Amamos a pelo. Pero el pendejo está no bien, ¿no? Amada, parece que me está bien. Nos vemos, Rosetta. Distanza, preciosa, te quiero. Nos vemos mañana, Rosetta de Maíz. Raventízale. ¿Llueve esta noche? ¿Qué pudo de tu puta madre que men de mierda? ¿Cómo caga el palo? ¿Cómo lo caga? ¿Cómo caga el palo? ¿El que me...? Me hago pipichitos. Oigan, estamos bien feriaditas, ¿no? No sé si es ser un Mejais. No, siento que es muy un War. Porque soy tanque, entonces yo tengo que iniciar. Y si me muero, se me va el Mejais. Tori Vega está aquí. ¡Tori! ¡Tori Vega! ¿Por qué saliste de Victorious? ¿Por qué le tenías envidia a Ariana Grande? Tori, muchas gracias por el ride. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Tori Vega. Mi amiga íntima de Victorious. Las dos salimos en Victorious y cantamos... I know you see, you let it go. Somos Victorious, you know. Yo también creo que todos podemos cantar Tori. Sí, pero Ariana la hace mejor. Entonces es una envidiosa. Significa otra cosa. ¿A poco eres Jade? No, yo soy una combinación entre Jade y Kat. Yo soy una combinación entre Jade y Kat. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Júmame las pelotas! ¡Ja, ja, ja, ja! Cantante de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Just like. Sí. ہیںlo doing to me. Chicos, yo esa canción la escuché. Cuando la escuché viendo la película de los Simpsons, me desgarró mi corazón de mujer. No sé, ahora que me acuerdo, no sé qué verga hacía viendo los Simpsons con mi papá. Con mi papá. Acércate, te crees un pinche culo, órale a la verga. ¡Qué puta madre! ¡Pobre! ¡Pobrecito! Oigan, chicos, ¿yo me debería hacer men? ¿Men? ¿Cómo se llama este pendejo? ¡Amor! ¡Vamos a buscar amigos! Ahí está. ¡La pendeja! ¡La pendeja! ¡Ah! ¡Ay, la pendeja es oído! Chicos, la historia de la que canta esa canción está bien triste. Para no hacerles el cuento largo, básicamente le pasó la... La Amy Winehouse 2.0 le dedicaba sus canciones al amor de su vida, y el amor de su vida era un mojón. Se hizo Petit Suisse. Bueno, no sé si se hizo Petit Suisse, pero se murió bien joven, como a los 30 y algo, a los 33. Pobrecita. Te quiero mucho, gracias por hacerme reír. Te quiero, carito. ¿Alguien se sabe la historia? Solo sé que era muy triste. ¿Cómo se sabe la historia? ¡Suscríbete! ¿Sí? Cantor. Doscientos ahí. Es la canción de los Simpsons. Sí, les digo que la primera vez que la escuché fue a los Simpsons y estaba llorando. Cuando. March. Cuando March. Borra el video de la boda de Homero y March. Para grabarle su divorcio. Escenas más desgarradoras del anime. Cuando March. Borra el video de la boda. Para grabar el divorcio. No. No. Homero sale devastado a buscarla. Y no la... No. 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 ¿Sabías que March es plan? Sí, sabía. Cuando March se culía a Flanders. Eso no es muy close to you de tu parte. ¿A poco así, mami? Cerca de ti. ¿A la mierda? Sí, mujer. ¿Por qué no pude flashear? Ah, porque estaba metida en el gamborimbo. No, tres pesos. ¿Por qué perdimos ahí? Tres pesos, eh. Qué vieja. ¿Por qué perdimos eso? Otro, tres pesos. Hola, Matt. Sí. Sí, la P3 me pegó un buen. Se pegó mucho. Cuando March se culía a Flanders. De hecho, hay un cómic que lo explica. ¿Pero sí solo culea? ¿A dónde vamos? No, no. Tú no le ha sido destruida. Tú no le ha sido destruida. ¡Lap, mi, lap, mi! Fúl me, fúlme. ¡Lap, mi, lap, mi! Pedacito de caca. Te voy a agarrar Si creas que Te vas Te lo devolveré No pueden detenerme ¿A dónde vamos? Oigan, esta partida ¿Hay alguien que no esté fallando algo? ¡Su puta madre! La guerra de Serafín Fue la cerecita del pastel Quitazo, Franco ¿Cuánto tsunami R? 1.5 segundos Yo me quiero hacer un Sonia ¿Tu papá? Sí está con nosotros Pero Mira, deja que hablemos con su familia coreana Y el día El día que me acepte No sabes que bien me la paso contigo Mereces más de lo que tienes Te quiero Te quiero Te quiero bebecita El día que Mi novio me ponga No antes que su familia Porque yo sé que su familia siempre va a ser primero ¿Sabes qué es esto? Muchos hombres poco tiempo Muchos hombres poco tiempo Muchos hombres poco tiempo El día que Keini Me acepte Y haga que su familia me acepte Porque me tienen que aceptar los hijos de su puta madre Ese día Vamos a estar juntos 7, 3, 3, 5, 90 Mira, está ahí foto gay Oigan, se están cogiendo a mi equipo Oigan, se están cogiendo a mi equipo Y es mi papá El de que están hablando está aquí entre nosotros Yo creo que ya se durmió Es que hoy tuvo un día muy pesado porque llegó a la final de la LLA So little time Soy mujer So little time Increíble No sé qué hacer Muchos pitots Poco tiempo Resumen de la canción Muchos pitots, poco tiempo Jamie Strang, no Mira su falo, es enorme Vivirás esa tremenda poronga Cuidado Lo esquivó Me ha humillado So many men So little time So many men So little time So little time I'm not going to play I'm not going to play So little time So little time y y ah y No les da el chile. Ay, ya sí tienen. Un invocador ha abandonado la vacuna. Un invocador ha abandonado la vacuna. Un invocador ha abandonado la vacuna. ¡Gracias!